Sé que siempre llegas para abrazarme, mas sin embargo no lo hago yo Quiero que sepas que he corrido lejos y se me ha perdido el eco de tu voz He intentado evitar preguntas y te respondo un simple por qué no Es que respiro más deprisa, mi piel siento que se eriza, tengo miedo que me digas no Quiero volver, por favor, ven escúchame Podré de mi parte, no seré un cobarde, cúbreme, abrázame ahora que me moriré Si paso las horas huyendo de ti, es que me arrepiento Postrado vuelvo ante ti, no me pienso ir de aquí perdiendo otra vez Tu amor siempre ha sido mi debilidad, lo mejor que me ha pasado es tu sinceridad Que nunca me has convencido de que nada hago mal, pero tampoco me has juzgado Porque siempre usas tus manos para abrazarme, para levantarme, para sostenerme Soy yo quien usa mis labios para herirte, cuando hablo de rendirme, sin importar lo que hiciste De ignorante abro mi boca y digo, si supieras lo que me diste, que me diste Una prueba, que mis pálpados se quejan, que no han dormido nada y que mis fuerzas se me drenan Que te ignoré por esto y tantas cosas que cambian mi panorama Y comencé a escuchar voces que sonaban a drama, quejándose de la vida Inyectándome con sus heridas cuestiones tontas que siempre han tenido una salida Me di cuenta que soy yo que siempre he estado actuando a mal Porque esto es un aprendizaje que he pasado a lo que podemos soportar Cúbreme, abrázame ahora, que me moriré Si paso las horas huyendo de ti, es que me arrepiento Postrado vuelvo ante ti, no me pienso irme aquí perdiendo otra fe Si solo me das un segundo de ti, sería suficiente para vivir Por eso sé que no puedo seguir, esta ignorancia de no verte aquí Te necesito Ah, y si te vas y me dejas, me arropan las rejas Cárcel de la vida, que no se refleja Por eso he venido completamente rendido con mil problemas Y un solo objetivo, que eres tu beso Cúbreme, abrázame ahora, que me moriré Si paso las horas huyendo de ti, es que me arrepiento Postrado vuelvo ante ti, no me pienso irme aquí Cúbreme, abrázame ahora, que me moriré Si paso las horas huyendo de ti, es que me arrepiento Postrado vuelvo ante ti, no me pienso irme aquí perdiendo otra vez El fuego prueba la pureza del oro y de la plata Pero el señor prueba los corazones Ponte el de mi parte No seré un cobarde